Música Bienvenidos a un nuevo programa de Ágora Hoy tenemos el placer de contar con Carmen y Miguel Carmen es escultora y poeta Y Miguel, yo le dije que debía estar presente Porque no me imagino a Carmen sin Miguel Del mismo modo que no me imagino a Don Quijote sin Sancho Tienen que ir, son indisociables Somos como gemelos Eso es Pues bien, vamos a hablar sobre todo de la labor artística De Carmen creando sus figurillas De las que espero tener ocasión de mostrar en las imágenes Y quiero comenzar con la impresión que yo tuve Cuando los conocí hace unos años Íbamos por la calle paseando con un grupo de periodistas De fotógrafos Y Carmen nos abrió sus puertas Yo me quedé tan deslumbrado por la personalidad de Miguel y de Carmen Y la casa tan pintoresca que tienen Una casa más pequeña Que cuando... Pero muy acogedora Y con unas personas como ustedes me resulta... Y entonces cuando llegué a casa Garabateé unas palabras que quiero que sean la entrada del programa Y luego vamos a mantener una conversación acerca de vuestras actividades La fachada es alegre y diferente a todas las demás Bajo unas cañas te recibe la luz de las flores Y la vida de las plantas Cruzas la puerta y te encuentras la salita Con numerosas pinturas y fotografías en las paredes Y sobre los muebles multitud de objetos curiosos Con los que acaso se podría esculpir la vida de Carmen y Miguel Más adentro la cocina Las habitaciones y la casa toda es chiquita y acogedora Como sus amos Aunque más exacto decir sus invitados Ellos no se apropian de nada Viven con la conciencia justa y plena De ser invitados a la vida Y así la celebran Escalera arriba, a la izquierda Se encuentra el dormitorio de ellos Con una figura de Cristo tallada por ella a los 15 años De nuevo dibujos y fotos Con los que se puede ir recorriendo sus vidas sobre las paredes Pero ninguna habitación es comparable al cuarto de los líos Hay un tío vivo al fondo a la izquierda Y bajo la ventana Una cuna por entre cuyos maderos asoma la cabeza de un perro Todos los objetos de la casa están llenos de su alma Y es como si todavía pudiera hablar con ellos La pared está repleta de dibujos enmarcados A través de los cuales podemos adentrarnos una vez más en su vida Sus traumas y sus sueños Allí cuando la desalojaron de su casa Allí un día en el campo Allí la familia reunida en torno a un árbol En el cuarto de los líos Carmen lee Escribe, esculpe y nunca deja de jugar Allí cree y se recrea En una soledad poblada de sueños En las que se entrecruzan todos los tiempos Pasado y presente y futuro Bienvenidos Carmen, Miguel Cuantas cosas bonitas Cuando observo todas las obras tuyas Muchas que se encuentran en Coín En el convento de Santa María En la sala de museo dedicada a tu obra Y la que tienes en Mijas también Me parece observar Así como las que tienes en casa En el cuarto de los líos Y otras figuras que he visto Casi todas las obras tienen que ver con tu vida Porque son Aquí en tu libro Mi vida en barro Se ve El libro prácticamente es una biografía En la que se ven pues obras suyas Recuerdos, vivencias Esta es nuestra boda Esta es la boda de Carmen y Miguel Esculpida por Carmen La plaza de Coín En la plaza de Coín La iglesia de San Sebastián La iglesia de San Sebastián Que yo no me casé ahí No No, yo me casé en Fungirola Porque yo vivía en el campo de Mijas Pero muy cerca de En las lagunas Que antes no había Ni una casa Nomás que cortijo y viña Y yo me casé allí Pero como yo con el barro Me puedo poner donde quiera Pues yo he hecho mi boda En la iglesia de San Sebastián Observo que casi todas tus obras Tienen que ver con recuerdos de tu vida Muchas veces incluso con recuerdos A veces dolorosos En ocasiones se celebra la vida Pero en otras ocasiones Por ejemplo ¿Puedes contarnos el episodio Del que yo he visto obras tuyas En el que desalojaron la casa Que para ti fue algo muy doloroso El cortijo El cortijo Pues eso ¿Qué te voy a contar de eso? Que cuando tú te crías En el campo Desde los 5 o 6 años Y está allí Allí la abuela Los padres Siete hermanos Siempre trabajando Allí Porque aquello era De unos tíos nuestros De mi tío Antonio Escalona Y allí vivíamos Y ahora Allí muere la abuela La madre Bueno Y ahora A los cerca De 70 años Pues como no Eso no tenía papel Mi tío muere Y aquello Se quedó así Como antiguamente Hay muchos cortijos Por allí Por el campo Mija Que se han apoderado De esa manera Me dice Bueno Pon un papel aquí Y aquí no tiene papel De nadie No sé qué Pues cortijo Mío Y alas Y gané el primer juicio Me pusieron de juicio Y todo Pero al final Carmen En la calle Y eso ha sido Para mí La destrucción De mi De mi vida Con el barro Porque desde que me echaron allí Ya Carmen Es como una paloma Que va volando Y está feliz Y le corta la ala Y cae al suelo Y quiero revivir Quiero Bueno Gracias a Miguel Que me apoya Que me apoya Y yo Pues sigo Trabajando algo Pero no Pero hacemos otras cosas No hace falta Ahora mismo yo escribo Y tenemos cada uno la moto Y nos vamos por ahí A los pueblos blancos Y eso nos ayuda a vivir Y todo no va a ser barro Porque donde yo vivo No Yo allí tenía un taller hermoso Venía a los institutos Las escuelas Allí a trabajar En fin Y ahora pues nada Otra fase de la vida Más tranquila Yo te voy a invitar Para que vuelvas a los institutos Y yo te voy a invitar En abril Para la semana cultural Del Valle del Azar Para que vengas Y que los alumnos vean Como tú te desenvuelves Con el barro Porque eres capaz De darle vida al barro No Yo lo que puedo Tener un poco de barro Y que lo cojan ellos Que lo cojan De este tipo Son Yo les recomiendo A los espectadores Que si se acercan a Coín Se pasen por el Convento de Santa María Que es el edificio Esta es la choza Donde yo nací Y después ya me fuimos Al cortijo Cuando era más grande Y se acerquen A la sala Museo de Carmen Que es una auténtica maravilla Seguro que se van a emocionar Porque son figuras entrañables Con muchos objetos Y costumbres Que se han perdido ¿No? Si Eso es lo que yo hago siempre Porque yo no hago No puedo hacer Lo que no conozco La vestimenta La vestimenta De las personas Y los aparcates de esparto Los remiendos Los hombres Cuando estaban cegando el trigo Ahí están pelando las cáscaras Aquí están pelando las cáscaras Y poliendo Esto ya es una costumbre Que seguramente Las nuevas generaciones desconocen ¿No? En Coila compraba Para pólvora Las cáscaras Eso es Sí Para cosméticos Y esas cosas Pero ahora Gracias a Dios No No Se come Y se exporta Y no hay que tirar ninguna naranja ¿Quieres leer este poema Que has escrito? Porque Carmen Además de escultora También es poeta Autodidacta Aquí tiene un poema Precisamente Dedicado a esta chocita Que es donde ella nació ¿No? Sí En esta chocita Nací yo Aquí están las cabras Están las vacas Y en fin ¿Aquí? Sí Por favor ¿Singafa? ¿Puede? Había una chocita Muy blanca Hecha con barro Y piedra Con el techo De junco Palma Y cañavera Y con vigas De oloroso Eucalisto Del río de las pasadas Olor a cal A sopa de ajo Con perejil Guisando En una olla Guisado En una olla De barro A ver aquí El calor Al calor De la candela Recuerdos Lejanos Que quedan Grabados Uno Lo escribe Yo los creo Con mi muñequito Y la buena tierra Llegado Jugando con el barro Desde que era niña Y sigo Lo mismo Aunque sea vieja Gira tu destino Se cierra las puertas Y hasta allá En el cielo La luna Se ha quedado Quieta Pero la niña vieja Sigue con su compañera La tierra La que quiero Que me cubra El día Que me muera Muy bonito Carmen Muy bonito Tiene una forma De Por supuesto Es autobiográfico Pero al mismo tiempo Tiene la capacidad De De expresar Lo que otras personas De vuestra generación Y no solo De vuestra generación Han vivido Es para leer Lo que sé Para leer bien Una fue a la escuela No fue a la escuela Apenas ¿No fuiste apenas A la escuela? Sí Un mes o dos Y mi padre dice No te enseña a leer Pues ya no va más A trabar Y me enseñó A fuerza de tirones de orejas Pero bueno Es lo que había Pero le doy Siempre gracias A Dios Que me enseñó Y fue para mí Lo más bonito Que me enseñara a leer Y ya yo iba escribiendo Y he llegado Hasta escribir Esas tonterías mías Bueno A escribir este libro Que está lleno De imágenes De sus obras Pero También tiene Poemas suyos Prosas Es como un catálogo Son Fotos de Ahí no se van a ver Aquí aparecen Dos bechias trillando Un hombre descansando Ese es mi abuelo Que se quedaba allí Debajo del chozo Mientras que Entramos un poco viento Que es el que le gustaba Aventar la parva Ahí está con el cantarillo A fresquito Mientras El arte El arte Tiene la capacidad De detener En el tiempo Lo que es pasajero Porque la vida Es todo devenir Todo cambio Todo va fluyendo Y Carmen Con sus figuritas De barro Las detiene en el tiempo Y las hace Que perduren ¿No? Sí Lo que pasa Allí Cuando puse Una exposición En París Me dijo Un crítico De arte Dice ¿Usted sabe Lo que usted Hace? Y yo digo El barro Cosita de muñequito De barro Dice Es que Sus figuritas Son únicas Y digo Únicas Hay montones Dice No Únicas Porque usted No hace nunca Una igual que otra Entonces Si usted tiene Tantísimas Que he puesto Muchas exposiciones Y todo eso Dice Es que son únicas Por eso cuando Me piden mis figuritas Para montar un Belén Que me lo pidió Jimmy Un año En Coim En la Casa de la Cultura Se puso Un Belén Y a mí me daba Una cosa Digo Como alguien Coja o rompa Una figurita Se desgracia La escena Porque si ahí Están Trillando el trigo El uno con la parva El otro En el trillo El otro Pues entonces Si se rompe Una figurita Pues entonces Ya es El conjunto ¿No? Porque no Dice Ah pues tú Haces otra No, no Yo es que no repito Nunca Cosa igual Y así Por eso Dice que son únicas No es porque Estén muy bien hechas Ni mucho menos Es curioso Pero ocurre una vez más Porque Yo no he tenido oportunidad De ver esa exposición En París Que me dices Que se hizo Sobre tuve Tienes noventa y Cuatro Noventa y dos No me acuerdo Bien ahora Ahora Expone todo este uno ¿No? No Aquí no me han ofrecido exposición No Pero quisiera Es curioso Es curioso Es entrañable Creo que si tuviera que elegir una palabra Es entrañable Emociona Tienes la inocencia Porque conserváis vosotros A los niños que fuisteis Lo conserváis perfectamente Ese niño que va dentro Y mantenéis una juventud Que ya quisieran muchas personas Con vuestros años Mantener esa juventud Y tiene que ver con conservar al niño La inocencia del niño Y la curiosidad Porque todavía seguís Haciendo muchas cosas juntos Además de salir en moto Los dos Hacia los pueblos blancos Cada uno con su moto Con su nombre ¿No? Hace no mucho Bueno Hace unos cuantos años Aprendiste a hacer Hiciste a la delta ¿No? Carmen Un poco no Yo empecé Yo era la abuelita De la escuela De la escuela Ellos tenían A lo mejor que más Tenía 30 años Yo empecé con Con cerca de 50 O 50 Ya cumplí Y ya cuando los nietos Se fueron haciendo grandes Y quisieron coger alas Yo ya me daba miedo Y dice Y la regalé Dos que tenía Estaba una pila de tiempo Volando Lo más bonito Que yo he hecho En mi vida Era la delta Eso He intentado Los patines Estos son con la escuela De niños disminuidos Que venían allí Al cortijo Y yo abría la ala Porque ellos Pero no más Con abrirla Y ellos tocarla Andar un poquito Con ella Correr Ellos se ilusionaba Que volaban Es que era precioso Hay un poema Bellísimo A una persona Discapacitada Que tú Antes de que Estamos ya intentando Mencionarlo de otra manera Porque pueden ser Discapacitados Para algunas cosas Pero desde luego Tienen más habilidades Que otros O que nosotros En otras cosas Y aquí le dedicas Un poema Muy bonito A Rocío A Rocío Y aquí aparece Mi hermano Su hermano Que tenía síndrome de edad Y le cantaba la música Yo tocaba el acordeón Mayormente por él Porque era Es que le encantaba Me decía Carmen Hablábamos calladito Me decía primero así Y digo ¿Qué quiere Miguelito? Porque mientras más años cumplía No quería hablar Y yo como no Y digo Y él me decía así Y digo No, no, no Venga ¿Qué quiere? Y ahí decía Acordeón Acordeón Y entonces digo ¿Qué? Y ahí me decía La ovejita lucera La campanera Doce cascabeles Todas las cosas antiguas Todo Y él se le caían Dos lágrimas Vaya Y él la cogía El acordeón Y no sabía canciones Pero le daba Una melodía tan bonita Que parecía Que es que estaba Yo qué sé En el cielo Yo me encantaba De que cogiera el acordeón Y se quedaba así dormido Dormía no Pero con los ojos cerrados Y él se entusiasmaba tanto Con el acordeón Y para detener Esa imagen en el tiempo Aquí tenemos Esta figurita de Carmen Aquí una fotografía de él De mi mano Y aquí el poema Que habla de esa experiencia Que lo voy a leer Si lo permite Si quiere Dice No existe inseguridad para ella Es capaz de lograr cualquier cosa Solo el deseo Sin miedos Todo está bien Rocío es feliz La música la hace grande Y por supuesto Lo mejor que le pasa Es que se siente normal Se pone triste Cuando algunos Que no son sus amigos Dicen que es un normal No Yo solo tengo síndrome de Dow Como mi amigo Miguelito Que ya se fue al cielo Lo quise mucho A veces tocábamos juntos Es muy bonito Tiene una sensibilidad Extraordinaria Carmen Si las personas tuviéramos La inocencia que poseéis vosotros Para relacionaros Con los seres que os rodean Creo que el mundo sería de otro modo ¿No? Aquí tienes Aquí has plasmado una escena En la que aparece la reina Sofía ¿No? Sí ¿No? Porque aquí está la fotografía ¿Dónde está? Es una exposición Que pusimos en Mija Cuando Que vino la reina Y esta es una foto Que yo le estaba enseñando Este cuadro Este cuadro Y esta es Irene Villa Cuando le pasó Lo del accidente Del terrorismo Y aquí está la reina El príncipe Las dos infantas Y el rey Que cuando Que se cayó Y tenía la pierna Es callola Esas son mis cosas Yo cuando pasa una cosa Digo Yo voy a hacer esto Para tener un recuerdo También es conocido Y he visto que Hay muchas obras tuyas Relativo En diálogo Con las artes De otros grandes artistas Del pasado Como por ejemplo Velázquez ¿No? Si, esa es que me invitaron En el año que cumplió Velázquez 400 años De su muerte O de su nacimiento Me invitaron Para que hiciera algo Que fuera Como Velázquez Pero que no fuera Gua Pero que tuviera Que ver Y yo Me gustaban mucho Las meninas Y entonces Yo pues puse Debajo de mi parra Que me ha inspirado Muchísimo La parra Y ha puesto A A Blas Infante A García Lorca Luego hablaremos De García Lorca También Y he puesto A mucha gente Y entonces Puse a Velázquez Con las meninas allí Le quité Los reyes El palacio Puse la parra Con la uva Y aquí estoy yo De chiquitilla Bueno, sí que haces Es que Me gusta ponerme Cuando Hay una cosa así Que me ha costado Tanto trabajo hacer Y digo Ah, yo me voy a poner A escondilla Viendo esto Están las meninas Y el perro He quitado todo Todos los reyes Los palacios Las meninas Pero el lugar del palacio En la casa de Carmen Que otro palacio Y he puesto aquí Un botijo Porque Velázquez Se le entra Se le entra C Que beba Es un pintor andaluz Que es menos Que es más bonito Que el botijo Carmen curiosamente Se autorretrata En muchas de sus obras Y aparece la niña Que fue En algunas de sus obras No solo en estas Yo la he visto también En otras Los pintores italianos Decían que todo pintor Se pinta a sí mismo A sí mismo Y Carmen también Se esculpe a sí misma En sus figurillas De barro Es que Sí Tengo Es que Algunas veces No me gusta Que me encargaran cosas Pero a veces Pues ay mira Que mi padre es carpintero Arme una carpintería El otro Que mi padre Trabajaba en la más Y yo lo hacía Y alguna vez Pues decía ¿Y tú dónde estás? Porque ya sabían Que yo me ponía En un rinconcillo Una niña Y a veces Pues nada Tenía yo que hacer Un muñequito Y prepararlo Y todo Y meterlo allí Como sea Que sea una cabecita Porque decía Que yo tenía que estar ¿Con qué edad Empezaste tú a hacer Esta figurita de barro? Tengo seis años Por ahí Desde que yo podía Coger barro Y hacer mi Mi sillita Mi muñequito De un vallar Mi cosita para jugar Porque como Antes no había Dinero Para Para comprarse Juguetes Entonces yo Si quería jugar Pues me lo hacía Y así Así empezó Después con el barro ¿Puedo pasar ¿O hasta ir a hacer? Al frente Al frente De su libro Aparece una declaración Que es todo Un testimonio De lo que ha sido Y es su vida Dice La tierra me ha dado la vida Y yo he vivido para ella Me ayudó a vivir Y en agradecimiento Yo le di mi vida Al barro ¿No? Ahí Exacto Además también Han mencionado antes A Federico García Lorca Del cual O inspiradas en obras suyas Incluso en su muerte ¿No? En Viznar También tiene una figurita En el museo En la sala de Coim Sí Tengo varias obras allí Sobre Lorca Hay por lo menos cuatro Me parece Sí Es que yo le hice un homenaje En el 99 también Cuando cumplió sus 100 años Hubo una revolución En toda España De primer centenario De Lorca Y yo me había ido En el 98 O en el 98 O en el 98 O en el 98 Bueno pues Hubo en mi hija Una cosa Y yo digo Ay pues yo quiero Hacerle a este hombre Y empecé a leer Su primer libro Se llama Mi pueblo Es un librito pequeño El primer libro Que escribió Y me gustó muchísimo Él habla mucho De su niñez Y yo empecé a trabajar Un año Un año Estuve trabajando Sobre Lorca Y aparece En el museo Y lo hice Desde que nació Se ve Está efectivamente Los padres sosteniendo A Federico Cuando era pequeñito En una habitación Y la cunita La escupidera Debaja la cama Las zapatillas Todos los detalles Toda esta obra Se encuentra En el museo En la sala de Coim Sí Y también se encuentra La barraca La barraca Que es la compañía De teatro Con la que Federico Que le dieron Que es Es que su teatro Nomás se veía En las capitales Y eso Y ella quería Como Federico Escribía tanto Para Para Los Los campesinos Y Y la Porque la Esta El teatro De De la Bernarda Alba La casa de Bernarda Alba Que la tengo también En el museo Es esta precisamente Hay una escena El dolor del luto La fuerza Escribía Demasiado Fuerte Porque Lo sentía tanto Y Allí tengo esa Y tengo la barraca Y su nacimiento Y su muerte Creo que también Y su muerte No llore Tenemos su fruto Un poco Una alegoría A mi manera En sus obras También aparecen textos Fragmentos breves Donde los personajes Hablan Como por ejemplo Aquí ¿No? En esta escena De la casa De Bernarda Alba Que Angustia Que Angustia Está esperando A su novio Y La pequeña Que era Oh amor Estás Oh amor Que no estás Y aquí dice Pronto Pronto Vendrá ¿No? Pronto vendrá Esa es la hermana Angustia Que era su novio Pero la chica Se enamoró de él Y él también Y al final Pues tuvo la tragedia Que se Que se En un ambiente Represor Una obra Que comienza Con la palabra silencio Que acaba Con la palabra silencio Y que Bernarda Alba La madre Tiene reprimida A la hija ¿No? Y retrata Y critica El ambiente De la época Federico García Lorca Sí pero Con una fuerza Que es Una amiga mía Digo Viene a ver El teatro Federico Lorca Que lo echan Dice Yo la he destruyado Otra vez No voy más Porque es que me entra Es que Federico Era tan Que expresaba Las cosas tan Fuertes Y dice Yo no voy Yo no la veo Aquí también Le he dedicado Un poema Dice Abre la puerta Bernarda Alba Rompe luto y cerrojo Y deja las palomas volar Que no solo tus deseos Tienen que cumplir Tus hijas Bernarda No mires el que dirán Y abre tu corazón Abraza tus palomas Y dale libertad En un diálogo Con el personaje De la madre ¿No? De la madre Un personaje Completamente opresor Aquí tenemos Una foto de Carmen Con Antonio Gala ¿No? Sí Al que también Has tenido la suerte De conocer ¿No? Tiene alguna obra mía ¿Le has regalado tú Alguna obra tuya? Sí Y él me ha comprado También alguna Y aquí Estas dos Que veo Las charlas con Troilo ¿No? Está él con su Con Troilo Esa está en el museo De mí Esta está en el de Coín De Coín Y esta también Esta también Sí Él tiene Una que está En una butaca Me parece Así Fresquito Como vive en el Labrín Esto Una exposición mía O yo fui a una de ellos Yo no sé cómo fue Yo hasta en su casa También Un poco Es un hombre muy apañado Según le pille Porque caprichosillo Pues más buena gente Aquí también le dedicas Unas palabras ¿Quieres leerlas tú Miguel? ¿Cómo estás de vista? Yo es que no tengo No tiene gafas Entonces no te comprometo También aparece aquí Evidentemente tu padre Pero antes de pasar A tu padre Y a la familia Y a Miguel Me gustaría Porque también aparece Una de tus obras Más ambiciosas Al menos en dimensiones Es la Plaza de Toros ¿No? Sí La verdad No tiene nadie La Casa de la Cultura Que está en la Casa de la Cultura De Coín ¿No? Sí A la entrada A la entrada Y es una obra Con un sentido del humor Extraordinario Porque tu padre Éramos aficionados Al toreo Mi padre Sí Mi padre Cuando inauguraron La Plaza de Toros De Fuengirola Pues nadie quería ir con él Y dice Pues ven tú Carmen Le habían regalado Dos entradas Y fui yo con él Y yo pues íbamos Era Juvencilla Y yo iba Muy contenta Oh la Plaza de Toros Yo no sabía Lo que se iba Lo que se iba a coser allí Y estaban allí Cuando yo vi Aquello Yo me salí Dos años trabajando Ahí Dos años de trabajo Tiene mil personas Personitas Mil personajes Tiene Está la madre de Rey Que le gustaba mucho A los toros Porque yo puse A la reina Y a Rey Y cuando ella La reina vino Allí a A mi hija De la exposición Estaba a la Plaza de Toros Y yo digo Pues usted está aquí Y dice Pues a mí no me gustan Mucho los toros Me dice Y dice Ponga usted A doña María de las Mercedes Y yo decía Y yo iba a decirles Quién es María de las Mercedes Yo no sabía Cómo se llamaba La madre Creí que era Aquella María de las Mercedes De la canción Y al final La puse Cuando la estaba haciendo Con su collar Con su pelito La silla de rueda Todo muy bien Y yo digo Pero no se parece No se parece No se parece Como ella era pobre Estaba con la cabecita Así un poco De lo que le había Y entonces yo Como estaba el barro fresquito Pues hice hace un poquillo Con el barro Lo inclino Y digo Ay Ahora se parece más Y la dejé Digo Uy No lo debía de ver de auto Pero ahí está En la Plaza Toro Está ella Con su cabecita Un poco Así Pero ya ve Todo eso Cualquiera que lo escuche Que no haya visto Mi Plaza de Toro O algo Pues dirá Bueno allí habrá Pero esas son miniaturas Hay que tener mucho que ir de topa verlo Con paciencia Porque son cositas Que no Son Aunque la plaza es grande Y yo he hecho dos años Y una celda Pero las cositas Son muy Pequeñitas ¿No? No Ya ve Con muchos detalles Son obras con muchos detalles Esta sí Esta es Otra obra que tiene Sobre el toreo Pero es al contrario Porque aquí vemos Los toros Despectadores Y vemos al torero Como el toro Entregando La plaza Es que yo Como yo he hecho muchas plazas Sin gustarme los toros Porque ya veo Ay pues mira Ala de Ronda Ala de Sevilla Ala de Mijala Y entonces yo digo Pues yo la última que voy a hacer Voy a hacer la mía Como me gustaría a mí Que los toros pensaran Y entonces he puesto Una placita Que no es muy grande He puesto Todo lleno de toros Todos los toritos Uno así El otro Y ahora he puesto Un hombre solo En esa plaza Hay un hombre Que está de rodillas Sí Entregándole el estoque Al toro Al toro Y el toro Pues el presidente Está ahí arriba Así es muy pensativo Que el presidente Es otro toro Y esto es que era más ahí Toro Se titula Se cambiaron las tornas ¿No? Un ejercicio Dice Tarde luminosa y clara Aquí en esta plaza Hoy no habrá sangre Ni banderillas Ni picadores Solo paz Armonía Ambiente quieto Y muerte lejana Y el indulto Para el hombre Qué bonito Esa la puse yo ahí Sí Esa está en Mijas Muy bonita Esa estuvo en París Y aunque yo llevé la grande Sí Esta le gustó más Bueno Porque tiene un sentido Del humor extraordinario Allí en París París No hay mucho amor A los A los solos A la parte de Nimes Solo en el sur de Francia Sí Pero allí no Allí esa plaza Estaba siempre Llena de gente Abarrotada A mí me parece A mí me parece Que es la obra tuya Que tiene más sentido El humor Esa me gustaría La más sarcástica Me gustaría Que estuviera en un sitio Eso no se puede poner Por esto moderno Para que la vean la gente Sí A ver si la pones tú Que la hemos apañado Vamos a hablar con alguna institución De arte A ver si podemos Para que la vean las personas Sí Es una obra extraordinaria Pero pasarían bien Los que no le gustan Bueno Los que no nos gustan Bueno Yo respeto mucho Los toros Pero vaya que yo no voy a decir No los toros Que se quitan las corridas Yo no Eso no lo voy a decir Yo Ella ha leído al final Pero voy a leer también Las viñetas anteriores Dice Silencio No hace ruido El toro está pensando En lo alto del tendío Silencio El hombre arrodillado Parece arrepentido Recuerda Lorca En el lenguaje Silencio Silencio Que hay dos torillos dormidos Sí, hay dos torillos así Y la madre lo está tapando Con una manta Son entrañables También Carmen Tienes obras de denuncia social Porque esta Aunque podría leerse Como una crítica social Tú eres una persona Muy respetuosa Con las diferencias Y como acabas de decir Tampoco le vas a prohibir A los que A los que quieren ver eso Ya, claro Aquí tenemos una obra Que se llama Sobreviviremos Y que se encuentra también En el Museo de Coim ¿No? En la sala del Museo de Coim A nombre de Carmen Escalona Y también ha escrito unas palabras Y es una obra De un tamaño considerable Donde se muestra Una madre Y su hija Agarrar una tabla Que se han encontrado De la patera rota Y como Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, nada Y ahí está Una obra de crítica social De lo que vivimos habitualmente Entre las aguas Que separan África y Europa Y como en todas las obras De Carmen También entrañable Y con unos detalles extraordinarios Como ese muñequito Y aunque yo vivo en Coim Esa tabla me la encontré Y en el momento Que me encontré la tabla Imaginaste Ya sabía yo Que allí había alguien Agarrándola Y lo hice Una amiga me dice Tú no hagas estas cosas Tú, tus muñequitos Alegres Y eso Y digo Pues no Pues yo tengo Ese dolor Lo tengo yo Y tengo yo que Sacarlo Y hacerlo Es una La mano Es la mía Porque yo nunca Yo hago una milla de barro Y le hago cuatro rayitas Y esa es la mano Pero esa mano Que se ve ahí Sí Esa es Yo me ponía así Y digo Ya ves las manos Que tengo yo De tanto barro De tanto trabajar en el campo De tanto coger sarmiento Así tú Tengo las manos Yo La gente me ve las manos Y parece que tengo Cerca de cien años Mi padre Con cien años que murió Tenía las manos mejor que yo Y yo tengo A lo mejor la cara No la tengo tan Tengo Voy para 78 Pero las manos Sí Las manos Están muy Muy trabajadas Muy trabajadas Y el barro Y el agua Y todo eso siempre Y yo nunca me he echado Ni cremas Ni quiera Las manos Al aloe del campo ¿Cómo? El aloe del campo Coge lo que se ve El aloe del campo El aloe del campo ¿Es lo que se utiliza Para las manos? No Pues yo si hago una herida O algo Que me gusta muy poco La medicina Pero bueno Si está el aloe Pues para eso Lo uso En la boca Cuando se me hace llaga Para terminar En mi pecho En mi pecho Tú dirás ¿Por qué no me las dice En la cara? La verdad es que no lo sé A veces hay cosas Que deberíamos de decir Si esto fuera así No estaría el mundo Y las familias Con tanto descontrol Y con tan poco amor Sé que hay mucho guardado Mucho más De lo que nos creemos Lo que pasa Es que no nos atrevemos A decirlo Que somos tontos Así que esto Que escribo Te lo diré En tu cara De niño travieso Porque aunque hoy Cumpla 75 años Y llevemos 40 y juntos Que ya llevamos 53 O 54 Esto hace una pila de tiempo Eres un niño Con más años Como tú dices siempre No puedo imaginarme La vida sin ti A veces hablamos De futuro Cosa que nadie sabe Cómo será Yo quiero morir Antes que tú Digo casi llorando Porque si tú te vas Antes No lo puedes soportar No te preocupes Mujer Igual que en la tierra Vamos a todos los lugares Juntos También nos iremos Al otro lado Agarrado de la mano No es moto Lo dice y se ríe Las arrugas De su ojillo De niño travieso Son surcos Marcados Su mirada Se clave en la mía Y veo que le cae Una lagrimilla Que quiere contener Porque él no es No es un llorón Como yo Migue te quiero tanto Eres tan atento Tan apañado Yo trabajo fuera O trabajaba Ahora no trabajo Y tú ya estás jubilado Y te has hecho cargo De la casa Gracias Gracias a que Que tú has trabajado Cuando Desde que yo trabajaba Que tú estabas parado Pues he podido trabajar Barro Tantas cosas No se podía llevar Hace la comida Aunque los primeros meses No nos gustaba mucho Hoy eres un gran amo De casa Como la copa De un pino Además Lo que más me agrada De ti Es que lo hace Con muchísimo amor No sé lo que le pondrá A las paellas O a las cazuelas De fideos Y la berza Pero la verdad Es que cuanto inventas Te sale riquísimo Y eso Y con ese sentido Del humor Con que decora La ensalada Bueno No solo por eso Te quiero Es por todo Por todo Como puede olvidar Los ramos de flores Que coge en el campo De esas diminutas Y preciosas flores Silvestres Que yo orgullosa Me pongo en mi trenza Huele, huele Me dice Con el pequeño ramillete Yo cierro los ojos Y aspiro su aroma Y delicado de olor Y te da hoy un beso Con tanto cariño Adiós Miguelillo Nos vemos pronto Estupendo Maravilloso Ay tonterías Que escribo ya Creo que no podemos Despedir mejor el programa Que esta carta De Carmen a Miguel Y con este gesto de amor Muchas gracias Por vuestra paciencia Por vuestra atención Y espero que hayan Disfrutado y aprendido De lo que es una pareja Extraordinaria Y que vayan Allí a Coín A ver el museo O a mi hija Y que vayan A mi hija Y a Coín A ver las figurillas De Carmen Que son entrañables Muchas gracias Por vuestra paciencia Gracias a vosotros Y hasta otro día Carmen Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video